Intensa movilización policíaca se registró la mañana de este jueves 7 de abril, luego de que un tráiler se volcara e impactara contra la estructura de la línea 5 del metro sobre circuito interior a la altura de Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza. El tráiler se impactó contra el muro de contención y la caja de la pesada unidad que trasladaba 25 toneladas de tarimado de cartón quedó incrustada en el muro de la estructura del metro. Si, puede ver que me compara dicha corteza Asi ¡Suscríbete al canal!